El siguiente segmento informativo es llevado a ustedes por CRM Motors, autos en excelentes condiciones. CRM Motors, autos en excelentes condiciones. Tenemos un gran inventario en autos, camionetas y subs. Ofrecemos precios especiales, financiamiento, trámites sencillos y una rápida respuesta. Estamos ubicados en Pelham, Parkway, Pelham, Alabama. Visítenos y llévese el auto que más le guste. Atendemos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerden, CRM Motors. En información local, una investigación de drogas lleva a un hombre de Opelika a ser acusado de tortura sexual de una niña de 17 años. El 1 de diciembre, los investigadores del alguacil del condado de Lee arrestaron a D'Angelo Laron Willis, de 45 años, de Opelika, por múltiples cargos de drogas, después de realizar una orden de registro en su residencia. Durante la búsqueda, los investigadores descubrieron evidencia relacionada con el asalto sexual de una mujer de 17 años. El 7 de diciembre, las autoridades del condado de Lee arrestaron y acusaron a Willis de un cargo de violación en primer grado, dos cargos de sodomía en primer grado, dos cargos de abuso sexual en primer grado y un cargo de tortura sexual. En este momento está en la cárcel del condado de Lee con una fianza de 300 mil dólares. La policía de Montgomery está investigando un tiroteo en el bloque 4300 de Woodleed Square. En el lugar, la policía encontró a un hombre con una herida de bala fatal. La víctima fue identificada como Byron Hicks, de 18 años, de Montgomery. El tiroteo ocurrió alrededor de las 5 y 40 de la mañana del martes 8 de diciembre. La víctima no ha sido identificada y no se han realizado arrestos, ya que se trata de una investigación en curso. Este será el asesinato número 60 de Montgomery en lo que va del año 2020. Un hombre que fue encontrado muerto a tiros en Georgia fue identificado como la persona que huyó después de una larga persecución policial en las carreteras de Alabama. El jefe de policía en Oxford, Alabama, dijo el lunes que los agentes habían identificado a Matthew William Lloyd, de 46 años, como la persona sospechosa de dispararles a los agentes durante la persecución del 29 de noviembre. El jefe Bill Parrish dice que los oficiales estaban trabajando para obtener órdenes judiciales contra Lloyd cuando lo encontraron muerto. Una portavoz de la policía de Atlanta dice que Lloyd fue encontrado muerto a tiros el viernes. La persecución en Alabama comenzó después de que los agentes respondieran a una llamada por robo. Tres mujeres fueron baleadas en Birmingham. Una tiene heridas que amenazan su vida. Las mujeres fueron encontradas en 19th Street North y 13th Court North antes de las 2 y 30 de la tarde. Esto está cerca de un cementerio. Los oficiales dijeron que el tiroteo ocurrió en 19th Street y 12th Court North. Los bomberos de Birmingham dijeron que dos de las mujeres se encuentran en estado crítico y una tiene heridas que ponen en peligro su vida. Todas las mujeres han sido llevadas a un hospital. Nadie ha sido arrestado. Los oficiales dijeron que están trabajando para obtener pruebas y una descripción del vehículo. Continúen pendientes de nuestros siguientes cortes informativos donde estaremos compartiéndoles más información. Hasta pronto.